Compañera Macusa, ¿a qué acuerdo llegaron con la delegación Patrio Muerte? Bueno, después de una larga conversación para llegar a un acuerdo mutuo, hemos llegado a un acuerdo y voy a firmar un contrato con el salón de belleza Brenda Beauty Supply para empezar a repartir tintes por núcleos. La única solución que vi así de momento es un tinte de fabricación italiana con un 100% de pigmentación y este tinte de Brenda Beauty Supply se va a repartir desde la punta de Maisí hasta Miami porque todo ese territorio necesita darse un tinte. Compañera Macusa, ¿y usted cree que ese tinte funcione para, por ejemplo, Yushua, Marrero y estas comunistas? Bueno, ya estas personas ya no hay tinte que les fije, ya ellos no llevan un tinte. Entonces estas personas como Yushua, como La Machi, Marrero, Canel, ya estas personas lo que llevan es un extirpamiento de la cabeza, se les va a eliminar la cabeza porque tienen un grado de popó tan grande en la cabeza que no hay tinte que penetra ahí, y entonces se les va a extirpar las cabezas a estas personas. Este es el acuerdo que les he llegado.